Y presten mucha atención porque nuevamente se abrió el puesto de salud de la Santa Cruz. En CNS Noticias le contamos que otro se aperturará. El Hospital Rubén Cruz Vélez de Tuluá reactiva la atención en los puestos de salud. En esta oportunidad, los días jueves se atenderá en el barrio La Santa Cruz. Desde el Hospital Municipal Rubén Cruz Vélez iniciamos nuevamente con la atención los días jueves a la población de la Cruz. Se van a manejar los horarios que se han manejado siempre, de las 7 de la mañana al mediodía. Se van a prestar los mismos servicios que se venían prestando de PYM. Los ciclos de vida adultez, vejez, juventud, primera infancia. Se van a manejar control de crecimiento y desarrollo, toma de laboratorios, citologías y los servicios de odontología. En este espacio se contará con atención para la primera infancia, adultez y vejez. Con los servicios de atención en salud preventiva. Puede asistir en sanar, contributivo y subsidiado, 9 PS subsidiado, Asmed Salud, contributivo y subsidiado y compensar con código de antelación de atención. En este espacio la comunidad podrá ser atendida más cerca de su casa. En este puesto de salud encontrará los mismos servicios que en el hospital. Reiteramos la invitación para que accedan a los diferentes puestos de salud. Tenemos 17 puestos de salud en zona urbana y rural. Son los mismos servicios que se brindan en el hospital Rubén Cruz Vélez, pues para que al público le quede más fácil acceder a ellos. Los días jueves se aperturará el puesto de salud de la Santa Cruz y los días viernes en el barrio La Independencia.